¡Parezco una mesa camilla! Son las piernas. ¡Señorita Chanel! Luchó por un sueño. ¿No es muy corto? Las mujeres son de ir cómodas. Y su estilo conquistó al mundo. La moda ha cambiado, Coco. La libertad no pasa de moda. Shirley MacLaine, Bárbara Bobulova, Malcolm McDowell, Coco Chanel. Esta noche después de Águila Roja, en La Uno.